¿Qué onda gente? Pues aquí seguimos con los unboxing Dirás ¿De dónde chingado sacas dinero? Me preguntaron el otro día Pues la neta, la neta, lo cago ¿Sí? Son unas personas raras que cagan dinero por así decirlo ¿Sí? Lo cago Lo cago después de 8 horas de trabajar Lo cago y le toca a Makoto Shishio De la serie Ron Kenshin o Samurai X Como la conocemos en Latinoamérica Está sucio el escritorio Bueno, ya se lo saben de memoria Cuiden la caja, me gustan los villanos Y pues el mejor villano de toda la serie de Samurai X Si no lo han visto se las recomiendo No es Makoto Shishio, claro que no No, el mejor villano de la serie es el Enishi Oh sí, Enishi Le hicieron una ova bien zarra Porque en el manga, en la historia original El vato es la poronga erguida Oh sí, es la mera reata del ratón Está bien pesado Es la mejor saga de todo el manga La de Enishi Y pues el vato está guapo No como el pendejo este del Shishio Que está todo quemado y jodido Por su técnica Ah, su técnica es mis huevos Entonces no lo voy a colorear mucho Pero pues el vato este está bien pesado También tenemos su base aquí Que dice, no sé Huracán de fuego Tu chingada madre te quemas Y su hojita Que ahí va encima, ¿no? Este es Sheffy Wards Así de pelada Este no es articulado Como me gusta a mí Mejor así Una sola pose Que se le pueda cambiar Pues que tres cositas A la chingada A la espada Oye, la espada tiene como que Dientitos, mira Tiene como Si se le alcanza a ver A ver, enfócame la mano Ahí está, mira Pinche dientitos, güey O sea, no solo te Cortaba el gato, güey Te rebanaba desde el culero Y te hacía carnitas Quitamos esto Quitamos Esto, sí El plástico Esto Lo guardamos Ya no soy virgen ¿Qué hiciste? Ay, cabrón Sus piecitos Que van acá abajo Supongo yo Y aquí está Y supongo que la espada Va aquí Así Ay, papá Qué bonita Qué bonito está el cabrón Hermoso Puto Puto, cabrón Y cómo van estas madres A ver Para poderte parar Bien ahí Bueno, la serie se trata De, pues De Samuráis Su nombre lo dice Y en la era Donde están entrando Apenas las armas de fuego Entonces Que sí, que no Que Makarakashimba Creo que va así Esta madre O sea, se pone acá abajo Así Ah, bueno Hasta arriba Se pone Y luego El huevo aquí ¿No? Oh, sí Bien puesto No quiero que te caigas Ahí Te partes la jeta Luego Así Y luego la espada Y tenemos nuestra figura De Makoto Shishu De Figuarts Figuarts 0 Perdón No es SSH Figuarts 0 No más La compañía Es buena Tiene buen diseño Como lo podrán ver Aquí Apreciar Hay otra edición De este vato ¿No? Otra versión Más grande Más cara Pero esta Esta por lo menos Está bien Es muy buen villano Con su técnica No quiere enfocar Ahí se alcanza a ver ¿Cómo la ven? Está chill Está chill Mira sombría De cabrón Hijo de puta Y está todo quemado Pues le pasaron Un chingo de cosas malas No al vato No les voy a espoleriar Vean la serie Está bien chila Muy recomendable Mejor lean el manga Mucho que mejor Y pues Salsa Ahí nos vemos Ah Otra cosa Que les voy a empezar A decir Es que le den manita arriba Al pinche video No sean culos Y Compártanlo ahí Suscríbanse Si les da la gana ¿Todo bien? Simón Salsa No al vato Gracias.